Dime si me hecha de menos Dime si no me perdonas Dime si me hecha de menos Dime si me hecha de menos Dime si no meando No hay vidas Dime si meitus No hay vidas No hay vidas No hay vidas No hay vidas Dime si no Dime que no te arrepientes aún Dime si aún queda algo en común El tiempo que se pierde no vuelve Dame un beso y bájame de la cruz Dime que no te arrepientes aún 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 Dime que no te arrepientes aún